Lo cierro y luego acabas la promo y me... Si ahora dicen algo, pues ya. Pues nada chicos, estamos esta noche otra vez con Numa en el Discord, con Fran aquí haciéndome de ayudante de redes, en casa de Fran, con su pepino ordenador. Intentaremos hoy que vaya más fluido. Espero que se me vaya bien. Fran, se me oye bien en... Se me oye, se me excusa. Hoy tampoco tenemos webcam. Pero bueno, mañana ya empezaremos otra vez a hacer directos con webcam, que volveremos para casa. Y nada. Yo estos días... El Rubius está contenta de 3.000 personas. El Rubius está contenta de 3.000 personas, pero que no le dije que hoy no hiciera vídeo. Bueno, pues nada. No me hace caso el Rubius. Últimamente le pido que no me haga directos de contraprogramar y el tío contraprogramar, no entiendo. No, no me sabes en directo. No sabes en directo. Bueno, llevamos un minuto. A veces el directo del móvil tarda. ¿Qué tal, Luma? ¿Estás por ahí? Buenas, Luma. Pues eso, que comentaba eso, que vamos a hacer un directo sin webcam. Pero que además estos días que estoy por aquí en casa de Fran, he estado mirando directos de gente. Y de gente que ni habla. Que dice, no, yo sin micro. Y dices, que eso sí que es aburrido de cojones. Y además los ves y al final tienes la sensación que estás jugando tú. Es como una paranoia de... Pero quiero ir hacia el otro lado. Ah, no, que no estoy jugando yo. Porque claro, no oyes nada y ves una persona jugando. Y oyes, o sea, tú oyes el juego. Oyes los pasos. Oyes la acción, las espadas y tal. El wallthrow. Pero no. Wallthrow, ¿qué es wallthrow? Eso de que jugas y no hablas. Pues nada. Vamos a saludar por el chat. Ingame. Saludos. Bueno, saludos. Sí, esto va a haber. Ahora sí. Saludos, gente. Gente de Medi. Veo que Fran me está haciendo la comprobación de sonido. Numa, ¿dije alguna cosita, please? Que Fran ahora está escuchándonos. No me dice, o lo tenía. Tranqui. No, ¿ha parlado? No se te escucha, Numa. Ya estamos. A ver, ¿vuelve a decir algo, Numa? A ver si ha tardado en subir el volumen. No, manifiéstate. Sí, yo a ti te he escuchado. Dice, estoy descargando el de Starcraft y por eso quizá no me escucháis. Pero en el directo no se te oye. A parla, Tony. Qué raro. Es que sabes qué pasa desde... Ayer se te escuchaba bien. Buenas, Tony, a nuestro directo. Por cierto, Tony, aprovecho para decirlo públicamente con estos dos personas que me están mirando ahora. No paras, nene. Eres una máquina de los directos. Hoy he hecho más promo tuya que mía. Primero, ¿a qué has jugado hoy, Tony? ¿Ha jugado el Horizon y el Speedy? Me había quedado con el Speedy. Muy grande, muy grande el Horizon. Te he visto hoy muy bien, eh. Tony, además, la gente dice que manqueas mucho, pero hoy, te lo digo con cariño, hoy en el Horizon he flipado porque te venían bichos de dos en dos y los petabas. Pues nada, y en el Speedy te he visto menos. Te he visto menos porque estábamos cenando y al final digo, bueno, voy a cerrar y fuera. Pero, al menos en el Horizon, que yo he estado viendo como media hora o así, oye, te he visto fino. Pues nada, dicho esto, que la gente que me esté escuchando en directo o que me vea luego en el YouTube, ya sabéis, seguid a Tony. Tendréis por ahí, es uno de los canales amigos, lo tenéis en el YouTube, lo tenéis en el apartado de canales, tenéis su enlace. Pues nada, vamos a acabarse de saludar. Salud, gente de Meri. Gracias por la promo, sí, manqueo mazo. Gracias por la promo, manqueo mazo. Bueno, no te preocupes. Yo, hay algún juego que muero. Muero en el tutorial, o sea, mi récord creo que es morir con la primera rata que te ataca en el Morrowind. En el Morrowind, la primera rata que me atacó, que está dentro del tutorial, obviamente, me mató. Bueno, eso creo que eso es insuperable. Salud, gente de Meri. Estamos en un nuevo directo. Hoy estamos en el 112. Increíble. Nunca hubiera pensado que hubiéramos hecho 112 directos. 112 de Meri. Y, Fran, ¿me confirmas el número de la segunda, de la temporada 2? ¿El hashtag cuál era? ¿75, puede ser? Lo digo de cabeza. Joder, estoy manco total. ¿Es aquí? ¿Dónde se...? Ay, me estoy equivocando del botón. 75. 75 de la temporada 2 de la Sagrada Familia. Bueno, hoy vamos a intentar hablar menos, que va a ser complicado, porque nos enrollamos con la persiana. Y jugar más, o sea, construir más. Estamos aquí en el mirador de la Sagrada Familia. Ahora, como podéis ver, actualmente, la pantalla de mi... La pantalla, o sea, la perspectiva esta, no da para ver. Se va a dormir el Tony. Ya lo he conocido. Muy buenas noches, Tony. Me comenta, Fran, que dices que te vas a dormir. Porque está cansado ya. Hombre, no es normal. Has hecho un montonazo de horas hoy de directo. Muy buenas noches. Crack. Además, yo creo que estabas medio trabajando, ¿no? O habías empezado a trabajar. Así que descansa. Que yo, algunos, aún estamos en vacaciones. Así que no te preocupes. Y muy buenas noches. Nos seguimos viendo y nos seguimos siguiendo en todas las redes. Hasta luego, Tony. Pues nada, lo que os decía. La pantalla nos da para ver ya toda la amplitud de la Sagrada Familia. Tenemos este lateral acabado. Como podéis ver, ya está hecha esta puerta que se queda un poquito más ancha. La esquina está un poquito, os debo decir, sencilla. Pero está construida. Falta la detallada un poquito para que quede un poquito más decorada. Y la cúpula que hace esquina junto con el lateral que está ahí las, las, ¿cómo se llama esto? Vitrinas, ¿no? Amarillas y verdes. ¿Ves, Miquelito, a hacer pipí? ¿Vacaciones la semana que viene, Tony? Pues nada. Pues nada, aguanta un poquito y la semana que viene descansas. O te vicies el triple, que eso también es una opción. Pues lo que os decía. Hoy querías acabar. Estábamos con Numa. Y la idea era intentar ir acabando cositas. El otro día yo hice esta esquina un poco. Y ahora, pues tenemos que hacer las otras tres, que ya lo haremos. Pero nuestra idea era intentar darle continuidad al tejado que había aquí de las casetas. Y empalmarlo. ¿Veis que aquí hay un hueco? Entonces, intentar cerrar esto. Que quede bien. Y luego el tejadito que queda, que ya está. Digo el tejadito porque está ahí arriba, ¿eh? Como hicimos aquí, en esta parte de aquí. ¿Veis que hay un bloque? Hay un grupo que ya está en contacto con las torres. Pues la idea es hacer eso en todo este lateral. Numa. Y en el otro. Charro. Está quedando guapísimo. No sé qué es. XCharl, gracias por estar en el directo. Está quedando guapísimo. Pues estamos trabajando en ello. La verdad es que nos está costando. Y con Numa. Aquí ahora tenemos a Numa. Pero este tejado lo ha diseñado The Creeperster. Y lo ha construido en su totalidad él. Yo he hecho esta pequeña ampliación para ver si quedaba más o menos bien. Y es lo que quería hacer hoy. Si te parece bien, Numa, yo haré esto hoy. Y tú te puedes meter a acabar el tema de tu castellito. ¿No? ¿Numa? Numa. Numa no está. Numa está descargando Starcraft 2. Y no se le oye en el directo. Hemos hecho la prueba de sonido y no se le escuchaba. No sabemos si es por el Starcraft o por qué. Te hablo por aquí que al menos me escucharás. Me verás. Claro que sí, Numa. Yo te leo. Bueno, pues diré, al final hoy vas a meterte a tu castillo. Y yo me pongo a esto. Y vamos haciendo cada uno una parte, digásemos una. Y luego, pues ya, cuando acabe con esto, pues hay otra cosa. Tampoco tenemos más prisa. Vamos a subir. A ver, losas. Teníamos poquitas, pero creo que podríamos construirlas arriba. Que teníamos una. Oye, no escucho el juego, ¿eh? No lo habrás liado, me lo da. No escucho el juego. Ah, espera. A ver si va a ser esto y preocupa de esto. No estamos escuchando a Numa. Numa. A ver. Configuración de altavoz estéreo. No, no es esto. No, es USB. A ver, one moment. Era. No, mezclado de volumen. No. Samsung, está Samsung. Y no tiene que estar el USB audio de base, altavoces 2 o headphone. No, altavoces 2. Altavoces 2. Hola. 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 Pues, es que lo hemos reconfigurado. Y claro, ahora vamos a tener que rearrancar el Minecraft. Para que pille la... ¿Es el Minecraft o no? No. No escucho Minecraft. Chicos, vamos a hacer una locura. Ponle un pic de algo en la pantalla. ¿El quién? La pic esa que nos hizo el... ¿Qué pic? La foto. ¿Esto? Oh, qué bonita. Os pongo esto mientras cargamos. Un segundo. Fallo 6. Sí. Recargamos el Minecraft. A ver. Ah, no. Que hay que cerrarlo del todo. Claro. Cerra. Espera, 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 espera. One second. Cerramos del todo el Minecraft. Reiniciamos el Minecraft. A ver si ahora carga con la configuración de sonido. Que quizá ha sido eso lo que nos ha hecho petar. Maryland te... ¿El qué? Maryland tiene... Fran sinvergüenza. Te dice Numa. Numa, que ya no sé qué. ¿Qué están diciendo? Fran no me está haciendo de gestor de... Soy Vistec. De sonido. Es Vistec, dice Numa. Ahí dice Charles, Numa. Estoy con las redes. ¿Eh? Estoy haciendo de... Ah, está Fran metiéndome... On Tweet. Maryland y pon arroba frater. ¿Estamos frater? Sí. Sí, 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 sí. Arroba frater club. Vamos, estamos reiniciando el servidor. El Minecraft. A ver si ahora... Quizá Numa ahora se te escuche, ¿eh? Vamos a ver si... Si ahora funciona esto. Es que el Minecraft es bastante jodido para el tema del sonido. Y cuando carga, carga con una configuración. Luego tú tienes que cambiarla. Y te dice que tú ya tienes que reiniciar y volver a cargar. Entonces, bueno, hasta... Pues nada, Chal, ¿qué dices de qué? De que ya no te... Numa, Numa, ¿tú te acuerdas de este hombre o no? Dile algo, dile algo. Que está pidiendo tu... Está pidiendo tu atención, tu cariñito. Está pidiendo que diga algo. Está pidiendo tu cariñito. Está pidiendo que diga algo. ¿Se le das cuenta, no? Vale, no, se escucha a ti. Numa, ¿quieres que te hagamos una prueba de... Una última prueba de Discord ahora con la configuración nueva? ¿Quieres que te hagamos una prueba de... A ver... ¿Ultima prueba de Discord ahora con la configuración nueva? ¿Quieres que te hagamos una prueba de... Numa, manifiéstate. ¿Quién es? Manifiéstate. ¿Te va a volver tan fuerte con un eco? Sí, ahora sí que se te escucha, Numa. Flojito. Pero si te escucha. ¿Y qué estuvieras? Si te escucha, sí, flojito. Vale, voy a meter ya aquí... Quito esto, a ver cómo se hacía esto. Quito esto y ya estamos entrando. Ahora sí que va a pegar un saltazo, que se me va a quedar todo trabado. Pero diría que hemos reconfigurado el sonido y ahora yo al menos oigo el juego, cosa que es mucho. Y esto va a otro ritmo. Bueno, pues re buenas. Y venir sus pal directo, al directo, si queréis. Y si queréis participar con chat de voz, ya sabéis, en el Discord de Frater Club. Que es el grupo al que pertenecemos en el servidor. Vale. Pues nada, vamos al lío. Entonces, a ver. Ahora sí, Numa ha revivido. Aleluya. Voy a seguir subiendo con mi ascensor de tierra. ¿Hoy hace menos calor, puede ser, Frank, que ayer? No, tenemos la puerta abierta. Ah, vale, que tenemos la puerta abierta. Correcto. Vale, pues la idea era... Ir acabando este tejado. Ahí tenemos... Uy, me he pasado de largo, diría yo. Diría yo... Uy, he pasado de largo. Vale, ya no me mato. Uy, es que este teclado... Tengo que deciros una cosa. Cuando una persona se acostumbra a un teclado, a un tamaño de teclado... Creo que el teclado de Frank es como un poco más compacto. Es como más gamer. Y me cuesta más. Así que no me lo tengáis en cuenta. A veces... A veces pulso una tecla que no... No, pero que no miro. A ver. No miro el teclado mientras juego yo. Ya soy un gamer, eh. Soy un gamer. Sí. Un gamer. Un gamer frame. Bueno, va. Total. Vamos a ver. Vamos al lío. Pues vamos a darle continuidad a esto. Y a juntarlo con... Con la pared de las torres. Y entonces iremos cerrando ya esta parte de tejadito. Que es la parte que está encima del coro. Aquí, si no me equivoco, va bloque de hueso. Tal que así. Y aquí va otro. Pero bueno, es que esto... Esto... Este hombre es un crack. No sé qué complicado se lo hizo para hacer este diseño. Vale. Entonces, ahí... Ahí va... Va... Bueno, luego cuando lo acabe... Como ayer pasó... Esto ha sido la visión desde arriba. Pero luego desde abajo hay... Nos dejamos de ponerlo con una cosita. Pues ya lo acabaremos. Pero al menos primero haremos una parte y luego haremos la otra. Entonces, seguimos. Aquí... Vale, voy a hacer todo el largo. Con tierra. A ver si podemos pegar una tira de tierra aquí. Para ir poniendo esos bloques que nos faltan. Por cierto, el otro día alguien me comentó... Uy, eres de las pocas personas que tiene la música del Minecraft activo. ¿En serio? Y es verdad que yo antaño cuando jugaba... Lo había quitado el sonido en Minecraft. ¿Quién ha aparecido en nuestra vera? Frater Club. Está aquí. Bienvenido, Frater. Bienvenido, Frater Club. Pues eso. Antaño yo cuando jugaba... Había también quitado el sonido. Pero bueno... Cuando ahora he vuelto a hacer directos... Uno lo he quitado. El cap es FC. La cabeza de Frater Club es una FC, sí. Es finísimo eso. Esto es finísimo. Vale. Pues vamos a ver. Esto entonces iba de esta manera. Aquí ponemos uno. Y aquí ponemos el polvo de hueso. El bloque de polvo de hueso. Aquí ponemos otro. Y ponemos otro bloque ahí. Y vamos ahí. Y vamos ahí. Haciendo esta faenica. Que tampoco es que sea muy agradable. Pero... Es resultona. Y queda muy bien. Tampoco es muy difícil. ¿Que te puedes matar en cualquier momento? Pues sí. Te puedes matar en cualquier momento. Y bueno. Como siempre digo y aprovecho. Lo digo por si me estáis viendo en estos momentos en YouTube. Os recuerdo que esto es un... En YouTube sería como un falso directo o un directo resubido. El directo real es en Twitch. Que la gente que me está viendo ahora y la gente que charla en el chat es vía Twitch. Y es la gente a la que yo puedo contestar. Si me estáis viendo en YouTube, no os voy a poder contestar porque no estamos en directo. Es un vídeo grabado de Narvaez. Dice Sergi. Vamos a ver qué pasa. Dime. A Narvaez 36. Dime Narvaez 36. Vale, esto. A ver. Vamos a apretar esto ahora. Con esto fuera. ¿En qué necesitáis ayuda en Frater Club? Uf. 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 Buena pregunta. Pero el jefe es Apolo. Apolo Builder. En cambiar cristales, dice Numa. Sí. A ver. Pero esa tarea, ¿te acuerdas, Numa? Es un poquito tediosa. Estoy ayudando con materiales a Odelot, pero puedo echar una mano a ambas partes. Vale. Okis. Pues actualmente... Estamos bien. Estamos bien de materiales. Pero vamos. Pero en tener necesidad... Necesidad... Avisamos. El private es para VIPs. Vale. Pues... Pues genial. No sé si me estáis escuchando, Narvaez. Genial que quieras participar. Ahora mismo, a ver. También puedo construir. Sí. ¿Me estáis escuchando, Narvaez? Enviar el enlace en el directo. ¿Ves? Lo estás viendo en Twitch. Vale. Pues lo que te decía... No sé si me vas en Twitch. A ver qué dice Narvaez. Vamos a intentar hacer esto. Estoy aprendiendo en Redstone, pero diseño muy bien. No. Vale. A ver. Aquí no tengo el... A ver. El enlace. ¡Ah! Sí que lo tengo. Increíble. Sí, pero tienes por el último... La última vez también lo pillamos, ¿no? El último copiar-pegar. Vale. Lo digo porque si Narvaez ahora entró en el directo, me escuchará y la conversación es mucho más fluida. ¿En el Discord? O en el Discord. Correcto. Bueno. Eso ahora cuando entró en el directo le decimos... También te puedes poner en el Discord y así te escuchamos todos. Bueno. A ver. Esta parte va con... Si no me equivoco... Tres losas. Si no me equivoco. Hay mucha gente. Pues no lo sé. Ni idea. Ni idea. Ahora mismo no tengo ni idea. Si hay mucha gente, poca, otra. Vale. Vamos a meter aquí el Slap. Vamos a meter aquí el Slap. Y vamos a meter aquí... Va el polvo de hueso así hacia arriba. Aquí va el polvo de hueso hacia arriba. Y aquí va... No. Aquí... Sí. Aquí va el polvo de hueso hacia arriba. Vale. Y seguimos. Seguimos para bingo. Vamos a ver esto. Esto se complica, ¿eh? Igualmente no es tan fácil, ¿eh? Porque... A ver. Si yo le quito esto... Ah, no. Que está en la otra. Vale. 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 Genial. Avisa si entras en el canal de Twitch. Porque yo tengo aquí puesta... Sí, claro. En realidad tengo el chat. Pero lo que yo debería tener es el panel de control. Ahora. Ahora sí. Con el panel de control también veo el tema de la actividad. Ahora somos cinco. A ver. Ya te escucho. ¿Me puedes hablar con el stream? Perfecto, a ver, va. Hay cuatro personas, sí. Contigo cinco. Pues... Es que... Es que está... Me había dejado fran en el móvil con el... Con el stream puesto en el móvil. Porque así no saturamos el ordenador. Y... Lo tenía como si fuera un viewer normal. Y no estaba desde el panel. Para verlo. La gente y eso. Pues nada. Lo que te decía. Ahora mismo estamos acabando de construir cositas. Estamos con el tejado. Con laterales. Y tenemos que construir, por ejemplo... ¿Ves esa cúpula que estáis viendo ahora en el directo? Pues la cúpula esa... Hemos hecho una. Y tenemos que hacer tres más. A nivel de materiales estamos bien. Pero, por ejemplo... Andesita. Que creo que es el material ese. Andesita y Andesita pulida. Pues si tienes algo por ahí... Oye. Tráetela. Porque la vamos a usar. Entonces, bueno... Si quieres traer algún material. O si quieres hasta... Si tienes muy claro el tema de construir. Que te apetece construir. Te miras... Te miras esa cúpula. Y intentas hacer otra. Y intentas hacer otra. Que hay tres por hacer. O sea que eso no es problema. Te pones... Y tú mismo vas a ir corrigiendo. Y vas poniendo... Tengo de sobra, dice. Vale. Es que nosotros hemos gastado bastante Andesita. Queda dicho. Fíjate. Estas torres son todas de Andesita. Vale. Vamos a tener que hacer algunos más slabs. Vamos a poner dos. Uy. No ha querido ponerse ahí. Vale. Ahora sí. Dos slabs más. Venga. Ten en cuenta que el stream va con retardo. Sí, sí. Tranquilo. Ya sé que va un poquito... Va un poquito con delay. Por decir algo. Retraso. Retardo. No hay problema. Vamos comunicándonos guay. Si quieres. Si tienes micrófono. También puedes entrar en el Discord. Que tenemos el canal de Freddy's Club de Discord. Está Numa ahí. Que habla poco. Porque yo me enrollo mucho. Pero también puedes hablar tú. Y se te irá... Creo que se te irá en el directo. Porque últimamente el Discord nos hace un poco el tonto. No tengo muy claro si es el problema de Discord o nuestros. Vale. Vale. Hemos acabado esta franja. Ahora hay que acabar de hacer esto que falta aquí. Pues seguimos con el esquemita. A ver. Esto iría así. La tierra esta me va genial para ir poniendo cositas. Ahí iría en 3D. Así. Una. Cuidado que me mato. Dos y tres. Y luego aquí iría entonces. Iría aquí. Este así. Este así. Y aquí este así. Aquí va el panel... El panel no. El bloque de vidrio. Tacata. Y aquí va este así. Y aquí me falta tierra. A ver. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a poner tierra. Tierra terreando. Me sirve como base. Si no, no tengo esa base. Es complicado construir. Vale. Pues entonces. En las esquinas va así. Y luego va... En las otras va puesto de lado. Venga. Bueno, esto... Al final tampoco es tan complicado, ¿no? Alex Nix ha conseguido progreso. Hoy no. Gracias. No tengo ni el mes. Pues nada. Numa, ¿estás por ahí o qué? Estoy aquí. Bla, 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 bla. Y tú no me dicen nada. No me dicen nada. Por cierto, lo he ido sin tierra. Que voy a darme cuenta. Y no tengo más tierra. Me cago en. Me cago en. Oli. Sí, estoy aún descargando. No queda nada. Ah, que es verdad. Que Numa estás descargando. Con Numa tenemos... Tenemos otros negocios... Streameros. Porque yo... Si jugamos a... Jugaremos a Starcraft. Estamos intentando jugar a Starcraft 2. En cooperativo. En equipo. Y puede ser que... Que pronto traigamos al canal ese... Ese juego. Ese juego que es un gran clásico. Y que lo vamos a disfrutar como... Enhorabuena. Dice... Ups. Se ha equivocado Narváez. No pasa nada Narváez. Me tenías a mí ahí como... Como último. Con la W. Ahí con la barra T, ¿no? Con la barra R. Enhorabuena. 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 Hay que celebrarlo. Segundo. El de ayer fue el primero, ¿no? No. El de Rafael Engler, ¿no? Ah, pues tercero, 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 tercero. Así que... Ya os lo digo a todos así. Con un poco de cara dura. Si queréis, os podéis suscribir al canal. Desde hace muy poquito, pero ya os podéis suscribir al canal. Va, yo voy a tener que ir a buscar tierra. Hago un saltaco. Con el home que tengo aquí en el mirador. Vamos a por tierra. Y aprovecharemos para coger... No tenemos más de esto, creo, de cuarzo. Diría que Numa me dijiste que todo el cuarzo que teníamos era este. Estoy en Discord, Narváez. A ver. Charla. Dinos algo. Hola, Narváez. No es discurso. Oh. Pero tienes micrófono, mi amor. Bueno, queda... Aquí queda un poquito de cuarzo, ¿eh? Tiene cuatro de cuarzo más. No lo voy a llevar todo, pero... Oh, quizás sí. Así lo centralizo. Narváez, ¿me estás escuchando desde Discord o simplemente... O tienes micrófono y quieres comentar algo? No te veo en ninguna sala. ¿Estás en el Discord de Frater Club o en el de... A ver si te has ido al de crítica a videojuegos. O en el de Maryland. Cuidado, que en Maryland también tiene Discord. Estamos en el Discord de Frater Club. Que quizás no estás dentro del Discord de Frater Club. A ver. Si vols, copiar y la invitarte. Un segundo. Sí. En el Discord vas a ir a la privada. Correcto. Voy a pasártelo por el juego. Un segundito, ¿eh? Frater Club. Frater Club. Aquí. Invitar gente. ¿Copiar? Copiar. Y ahora te paso un... Un enlacillo. No, no estoy. A ver, a ver. Ar... Te paso esto. A ver si esto va. Creo que sí que irá. Narváez, entras y mira. Pues una persona más para el Discord de Frater Club. No sé si conoces el grupo de Frater Club. Yo creo que más o menos algo sabrás. Me has comentado que estabas colaborando en Frater Club. Pues mira. Para el Discord de Frater Club. ¿No sabías que podemos mirar? Dime, Fran. No sé cómo lo he hecho. ¿Puedes mirar el qué? No sé cómo hacer. ¿Pero el qué? Ha salido toda la gente que teníamos en el... ¿La gente que tenemos conectada al canal? Los nombres de Dots. Creo que está en el modo normal. Yo no estoy como el nuestro. Pero aquí sí que sale, por ejemplo. Me sale aquí. La gente que está conectada al canal. No, en el Twitch. Ah, en el Twitch. Sí, sé que en el Twitch hay una opción. Me he visto. Pero no sé bien dónde está. También te tengo que decir con cariño. Yo lo voy a recoger y le perdí. Bueno, no te preocuparé. Yo venía por tierra. Vamos a por tierra. Que esto cada vez está más vacío. Muy bien. No me has hecho faena aquí. Genial. Te he escuchado muy flojito. ¿Eres Narváez? Genial. Narváez 36 nos acompaña en Discord. Así que... Mira, lo podemos escuchar. Pues nada. Yo tengo un poquito de tierra aquí para hacer la construcción esta. Lo que puedo hacer es pulsar tanto el volumen. Pero a mí no se me oye bien en el... No, para todo esto está. Y que se lo escucha mejor. ¿Aquí? No, lo que yo creo que puedo hacer desde el Discord es entrar en Narváez, por ejemplo. y subirle el volumen. Aquí. Espera, a ver. A ver, comenta ahora. Bueno, se te oye un poquito más. Te he puesto al 200%. Narváez. Y a Numa también le voy a subir el volumen. Mira, acabo de encontrar... Uy, aquí está. ¿Eh? Bueno. Yo creo que... A ver. Yo creo que se os escuchará bien. Sí, pero ahora bajadadadad porque se os corta más la cruza. Ah, lo bajo. Ponlo a la mitad. Este, bueno. No es así. Vale. Sí, esto ha callado. Numa está calladito en el Discord. Que está aún bajando aquello. Bueno, vale. Pues nada. Yo te he subido el volumen al 200%. Numa, a ver si así se te escucha mejor hoy. Ya sabéis que hoy vamos jugando con eso. Ok. Pues... Voy a seguir con... Con la historia esta. A ver si puedo subir rápido con una perla. A ver. Bueno, pues... Yo no sé si me recordarás, pero yo soy de donde... De hace tres años. Más o menos entré. Lo que pasa es que... Me he cambiado ahora mismo el mix. Antes tenía... Narváez es de hace tres años. De... De Maryland. Mira, ha parado la lluvia. Pero me lo dices a mí o se lo dices a Numa? Porque yo... A mí no... Es que claro, como Narváez, claro, si encima dices que has cambiado de nick, no me suenas. Creo que antes me llamaba Dragon Gamer. ¿Dragon Gamer? Sí, creo que estabas en... No estarías viviendo en... En una casa de... De Besalú. En Besalú. ¿En qué? O... Me suena es de cuando yo construí... Yo construí... Una miniciudad. Un pueblo. Y me suena el nombre, ¿eh? De Dragon Gamer. Guay. No, no. Genial. Genial. Seguramente. Saben la... Saben la persona que suena a todo el mundo. Pues genial. Pues re bienvenido. Aquí estamos. A ver, yo estuve un tiempo también sin jugar en Medi, ¿eh? Bueno, sin jugar a Minecraft. Directamente. Y... Sí que es verdad que luego me animé. Me animé a volver a jugar a Minecraft y tal. Y después de un par de intentos de... De hacer partidas individuales o buscar otros servidores, luego me dije... Bueno, pues yo volveré a Medi. Y entonces en ese momento fue cuando yo por... Por otros canales. Por Twitter e Instagram y... Y tal, perdón. Y me encontré con Frater Club. Y estaban a tope. Frater Club ahí. Vamos a hacer esto. Estamos construyendo comunidad. Estamos haciendo no sé qué. Y yo... Wee, 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 wee. Y en ese momento les dije... Bueno, pues si queréis yo... Desde mi... Desde mi pequeña parcela, ¿no? Os puedo ayudar con las redes. Porque yo tengo... En el Instagram, pues... Estoy bastante activo. Tal y cual. Y empecé así. Empecé... Haciéndoles, de alguna manera, la promoción de... De Frater Club en Instagram. Y a partir de eso, pues mira. Al final luego dije... Oye, ¿sabéis qué? Me voy a meter en el servidor. Y os he hecho una mano ya, pero... Bien echada. Y bueno, ahora estoy aquí haciendo... Construyendo cositas y haciendo directos desde... Un poco en nombre de... De Frater Club, ¿no? Voy a por un Danone. Voy a por un Danone. Buen provecho, Numa. Eres un crack. Eres un crack. Y ya está. No hay nada más a decir. Vale, voy a quitar toda esta tierra. Que no veo un pijo yo desde aquí. Y voy a poner... Voy a hacer una cosa práctica. Que es poner la tira de escalera. Que sería... Iría ahí. Entonces vamos a ir cerrando esto. Claro, aquí queda un hueco. Ya veremos a ver cómo lo acabamos de cerrar esto. Pero bueno. A ver, Numa, que es mi ingeniero en jefe. Dime. ¿Qué han cogido esta mañana? En un momento. Estaba a lo mío. Y de repente me han atacado unos... Uno dentro de mi casa. Que es bajo tierra. Y he dicho... Venga, es tu pan. Y he cogido el... ¿Te ha atacado un... Un zombi? ¿Aldeano? Me mató mascota. Y tú le has hecho mascota para ti. Pues bien. Bien, bien, bien. El otro día eso... Numa también hizo algo parecido. Se pilló eso. Un aldeano zombi. Y luego lo... No sé lo que hizo. Lo curó. No sé qué leñes hizo. Y le ha salido un aldeano... Un agricultor. Que oye. Se ve que es súper... Es súper eficiente. Porque le da un montón de... De esmeraldas a cambio de... Comidita. O sea que... Cuidado. 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 Nada, que tengo... Ah, vale, vale. Reventado. Entonces... Entonces no te preocupes. No, que justamente te decía eso. Que te estaba escuchando raro. Pero si tienes el micrófono jodido... Es normal. Bueno, pues vamos a... Voy a intentar hacer esto. Me va a costar, pero... Lo vamos a hacer. Pensad que esta... Este diseño... No es mío. Entonces cuando haces una cosa... Que no es diseño propio... Es como más difícil. Porque no... No lo tienes interiorizado. Y es como... Guau. Me está costando. ¿Verdad? Entonces bueno. Vamos a intentar hacerlo con cariño. Y paciencia. Sobre todo mucha paciencia. A ver. Aquí necesito poner... Un bloque de estos. Esto va así. Esto va así. Esto va así. Aquí va. Aquí en medio va esta. Vamos. Diría yo. Porque me estoy volviendo tal un vaya. Si alguien ve por el directo que lo estoy haciendo mal. Pues que me lo diga. Porque a veces me mareo y todo. Y es así como... Guau. Vale. A ver. Esto sería así. ¿Qué pasa material? Espera que soy un poco tonto. He cogido... Es que no... Aquí hay TPA. No, no hay TPAs. Creo que el TPA solo es para... Para moderadores y gente que te viene a ayudar. Diría, ¿eh? Ahora me haces dudar. Es un hacker. Es un hacker. Un cracker. Un cracker. Un cracker. Un cracker. Vale. Le estoy pillando un poquito el truco a esto, ¿eh? A ver si me acaba de ir con fluidez. Pero vamos. Es que parece fácil, pero hostia. El señor de Creeperster hizo un par de diseños o tres. Y al final nos quedamos con este. Desde abajo mirándonoslo desde lejos. Numa y yo dijimos... Este nos gusta mucho. Y Creeperster dijo... A mí también es el que me gusta más. O algo así parecido, ¿no? Y ahora que lo estoy haciendo dices... Joder. Lo digo a saber que cuesta tanto y quizás cojo otro. Pero bueno. En lo que hay. En lo que hay. A ver. Esto. Mira, se me han acabado otra vez los slabs. Bueno. Vamos a hacer más slabs. Tenemos poco cuarzo. No sé si tendrás por ahí algo de cuarzo. No, 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 no. No te preocupes por eso. Porque tenemos tres obras por ahora, ¿eh? Por ahora tenemos para ir haciendo. En el momento que además nos quedamos sin. Lo que haremos es comprarlo. De alguno de los vendedores que lo vende. O haremos una oferta y ya está. Que la gente nos lo venda. Porque si nos tenemos que pelear. A ir a buscar. Yo fui un día. Y rasqué poquísimo. Y luego al volver. Al volver de allá del infierno. Pensé. Me está jugando. No. No el que muera. No, no. El equipo que llevo. Me lo está jugando en todo momento. Porque tienes lava por todos lados. Te puedes caer en cualquier momento. Y dices. No, no. No vale la pena. Así que lo que haremos es comprarlo. Si nos hace falta más. Vale. Esto quedaría. Quedaría aquí. Porque este hombre ha construido hasta aquí. A ver. Dime. Perdona. La tierra. Pero dónde estás, mi amor. Narvaez, ¿dónde estás? ¿Quieres que vaya de spawn? Vale. Voy para allá. Ya estoy aquí. A ver, Narvaez. ¿Vas con armadura de hierro por voluntad propia o porque no tienes otra cosa? Vale. Vale. Si quieres, de buen rollo, ¿eh? Si quieres, te traigo algunos diamantitos y tal. Y te empiezas a hacer tu armadura. Si te parece, bien, ¿eh? Un segundo. Un segundo. No me importa. Un segundo. Porque a ver. Tú ya que encima estás dando materiales. Mira, pues yo... Ah, te hago un trueque. Te hago un trueque. No te voy a dar mucho porque tampoco tengo mucho. Si estás al stream, verás lo poco que nos queda. A ver. Un segundo. Esto lo voy a dejar aquí. Pero... Yo creo que con esto... Más o menos. A ver. Vuelvo al spawn. Si no te la puedes hacer entera, puede ser que no. Pero... Alguna cosita ya te podrás hacer. Ten. Pa' ti. Vale. Con esto lo que tengo. No es hora para hacerme el armadura completo. Pues genial. Piensa que en el servidor el mending está barato. Relativamente barato. Yo te lo digo porque te recomiendo que en vez de gastarte los diamantes reparando, reúnas alguno más y te compres el mending y lo metas. ¿Sabes? Ahora está a un diamante, ¿no has dicho, Numa? Imagínate, pues a un diamante tienes mending. Así que con lo que te he dado, que te he dado un par de bloques, tienes 18 más lo que tengas tú. Yo lo que haría es hacerte, por ejemplo, el pecho o lo que tú quieras. Es meterle mending. Luego te haces el casco, le metes mending, ¿sabes? Y así vas haciendo, ¿sabes? Vale. Espera un segundo que voy a volver a casa. Pillo lo poco que nos queda de diamantes. Y te acompañamos. Y así yo también cojo algún mending, que estoy tiso de mending, que no tenemos. Si no, quizá te hubiera dado algún mending directamente, pero no tenemos. Así que, one second. Voy a dejar estas botas. Me llevo todos los diamantes, ¿eh, Numa? Vale. Los quedamos en el spawn, si quieres, y acompañamos a este hombre. Y así, pues bueno, hoy no haremos mucha construcción, pero ayudamos a Narvaez. Pues, ¿te esperamos, Numa, o lo acompaño yo? Vale, tranquilo. Te podemos esperar. Perfect. Perfect, Mon. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Este es aquí, coño que un blanco. Ah, ah. Lo tenemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis bots. Es que nos ha cretado. Que nos cuentan como keywords. Pero así para describirlo. Y son... Comunidades hispanohablantes. Vale. Se pueden mirar para intentar buscar, no sé. Me está comentando Fran cositas del Twitch que nos conocía. Vamos a portales de proyectos. ¿Habéis entrado ya? No. Seguidme, chicos. Portales de proyectos. Y nos vamos a... A ver. Está aquí, ¿no? A la izquierda. Correcto, correcto, correcto. Numa, bien, bien, bien. ¿Veis? Aquí pone... La finca mediterránea Mazorque encargado de Apollo Builder. Pues aquí. Va a entrar aquí en Arbaez. Te esperamos. En Arbaez, sí. En Arbaez. Bueno, a ver. A mí es lo que te decía antes. Numa, me gusta el tema del disco. Por eso, hoy entra en Arbaez y puede... Pues nos puede escuchar y lo podemos medio escuchar. Y entonces eso mola. A ver. Diría que es... ¿Es hacia aquí? ¿O es donde estás tú? Numa. Mira por aquí. Vale, en Arbaez. Vamos para allá. Vamos para allá. Te estamos llevando a la zona del mercado de Mazorque. Mazorque es la construcción que hizo Apollo, que es el líder de Frater. O sea que al final todo queda en casa. Pero además, lo que hizo él, aparte de construirlo y tal, ofreció a la gente poder tener aquí una paradilla. Entonces ya hay gente que no es de Frater. Que no tiene por qué ser de Frater Club. Pero que es del servidor y que entonces ha puesto aquí su parada. O sea, la bruja puede ser. A ver. A ver. Ahí estáis. Chiquis. La brujita esta, ¿no? Voy a hacer una cosa. Voy a poner en el Ender Chest portátil. Que les ha dejado Narváez. Mira, que nos va a ayudar aquí. Este material bueno. Ojo. A un viejo. A un viejo. Vale. Vale, pues Narváez. Pilla tu... Pilla tu algún Mending si quieres. Porque quizás ya que pueden acabar. Así que coge tú primero. Bueno, yo les llamo Mending porque soy un viejo, ¿eh? Ah, fíjate que aquí... En Numa tenemos... Ahora nos hace el cambio de nueve bloques de hierro por un bloque de diamante. Tampoco está mal, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pues la verdad, para ver que estoy yo... Vale. Narváez, ¿has pillado ya tus reparaciones? Vale. Pues voy a coger yo uno. Cuidado, oigo un zombie. ¿Puede ser? Oigo un zombie por ahí. Ya veo que ya estará Numa pegándole. Pues no sé. ¿Alguien está...? No, no, yo no estoy pegándole. Narváez. Bien, te veo bien. Fino, fino. Vale. Cojo alguna reparación más. ¿Queréis que me espere? ¿Queréis coger alguna más? Numa, ¿tú quieres coger alguna? Ah, yo no. De momento tengo que hacer una locura. Flap. Ya está. He pillado nueve. Una... Un bloque. Nueve endings. Ale, recatá. Por ahora, con nueve, yo creo que hacemos, ¿eh? Y vamos a dejar... No vamos a acabar existencias porque no mola. Eso no mola nada. Luego, por ejemplo, Narváez. Aquí tienes, por ejemplo, ¿eh? El de atrás, el que pone literatura, dice, le voy a encantado. Protección cuatro, lo tienes por ocho diamantes. Pica un poquito de cantidad de diamantes, pero bueno. Luego tienes irrompibilidad tres. Toque de seda. Filo. Tienes aquí libros interesantes. El que ha ido de pluma cuatro, que para las botas te puede ir muy bien, son siete diamantes. La eficiencia cinco. Eficiencia cinco por ocho diamantes. No es tan nada mal tampoco. Oye, qué pesados. Os voy a pegar un hachazo que vais a flipar. Hombre, hachazos, 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 hachazos. Apolo, muchísimas gracias. Pues estamos aquí con Narváez. No sé si me escuchas, Apolo, en el directo. Mira, Apolo dice, mira, Sergi. Ah, que estás con... Vamos para abajo, Narváez, sí. Apolo... Apolo... Así que he estado con él. Ah, el almacén. A ver. El metro. El metro, chaval. El metro, a ver. Qué carácter. El metro de Mazorque. Cuidado. Cuidado. Campaña de civilización, no me rompas de Daníquel. Anda, que vaya tela. Mira que soy friki, ¿eh? A ver, si le doy al botón, ¿pasa algo? No sé, no, voy a dar cosa. A ver, ¿qué pone aquí? Siguiente parada, Castillo. Vale. A ver, le doy al botón. Uy. Ya la ha liado. Qué gili. Me he cargado el botón. Ah. Perdona. Perdonad. Es que voy con el hacha en la mano. Soy así de tonto. Es así, ¿no? Ah. Activas el... Le pudo la presión. Activas el redstone del bicho este. Vale. Esquiva con el hacha de matar al zombie. Me he flipado. Ojo, ¿eh? Ojo, peligro, ¿eh? Vale. Pero... Pero tenemos vagonetas o vagones o algo, ¿o no? O... Pues me parece genial, Apolo. Estoy haciendo muy buena faena aquí. Perdón. Estoy... Buah. Estoy boca... Boca seca, man. Tengo a Fran, que no me está haciendo hoy... No me está haciendo ningún combinado, ¿eh? Esto no puede ser. Pues nada, vamos a volver a subir. ¿Esto qué es, Apolo? Esto es la zona A. ¿Esto qué es? Buena rey, dice. Oye, oye. Que... Hemos perdido a alguien, ¿no? Dios mío. Y alguien, ¿no? Ah, ha subido para arriba, ¿no? Vamos, ha subido para arriba también. Vamos para arriba. Uy. Uy, que me ha chocado. Uy, que me ca... Joder. Me he chocado. Y me he caído todo de nada, ¿eh? Suele así de malo. No, hombre. Ahora sí. Vale. Pues vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué más hay por aquí, no? He subido arriba. A ver si nos venden alguna. Ah, que hay más cositas. ¿A dónde estábamos? Joder. Yo pensaba que me habéis enseñado. ¿Qué más queréis, delincuentes? A ver, ¿dónde estáis? Que no os veo. Yo estoy en el... En el tren. En el metro. Espera. Un poquito. Ah, vale. Ya te veo. Una alba de cesivo. Vale, va. ¿Qué más hay aquí? Vale. Pero es que aquí hay una pirámide muy bonita de metal. Ah, vale, vale. Espera, espera. Cuidado. Ah, el almacén. ¿El almacén? Oh, me gusta. Me gusta el columneo este, Apolo. Me gusta infinito. A ver. Me gusta mucho este tipo de construcciones, ¿eh? Con ese columneo así repetitivo, cuadriculado. Tambra. Me gusta mucho. Es muy de mi estilo, ¿eh? Y es muy alambrero, sí. A ver, qué chile esto. Bueno. Uy, uy, uy. Bueno, esto es... Bueno, esto es la anchura que quieres que tengas, esta. Joder, qué locura, ¿eh? Te miro, Apolo. Dime. Ahí, la sala secreta, ¿eh? ¿O qué? Uy, 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 uy. Cuidado. Esta es la caja fuerte. Es la caja fuerte del dinero. Qué grande. Muy chulo, ¿no? No, ma. Eres un crack. Eres un crack. Ah, es más... Ah, pero se ve. Qué bueno. Qué bueno. Interesante. Sí, es verdad que se me da esos agujos. Ya no lo hemos cargado. No. No. No lo hemos cargado. Oye, pues me gusta mucho. ¿Compro cuero o librería? Dice... Uf, estoy mostrezando ya, ¿eh? Llevo... Ya es casi la una. Viendo cuero y librerías. Joder. A ver. Basket y Reiko. Hablarlo. Vale. Apolo, alguna cosita más. Que está súper bien, Apolo. Está súper bien esto. A mí me gusta mucho. Te digo. Esto. ¿Qué es esto? Esto es el almacén de... De... Mazorque. Está muy chulo. Está en construcción. Lo están haciendo. Y... Me gusta, me gusta el estilo este. Que luego sea más o menos práctico al final. Mira. Si fuéramos prácticos nos teníamos en Minecraft. Así que... Hazlo bonito y que te mole. Hacerlo así. Si te mola así y a mí también. Así que mola. Y si luego tienes que hacerlo más grande para que te capan todos los cofres, pues lo haces más grande. Vale. Es que esto, por ejemplo, ya me gusta. Lo que pasa es que la otra altura queda más guay. Y además también aquí, por ejemplo, hay menos trabajo en la columna. No tienes los escalones como tienes en este trozo de aquí. O sea, que bueno. Esto está aún en construcción. No, no. Pero está muy chulo. Aquí, por ejemplo, cuando cambias esto, si lo cambias por esta manera que tienes aquí, me gusta más. No sé. También es verdad que aquí hay más distancia entre columnas. Aquí tienes cinco y aquí solo son tres. O sea, que cuidado. Cuidado. Bueno, Apolo. Pues vamos a lo nuestro, ¿no? Chiquis. ¿Están diciendo no sé qué de vacas? ¿Vacas? ¿Qué pasa con vacas? Las granjas de no sé qué. ¿Quién dice vacas? No veo nada de vacas. Nada. Nada. Ah, que han matado las vacas. Puede ser que algún tarao haya matado a todas las vacas. La granja de vacas. Bueno, eso es la gente que no sabe jugar. A ver, ofertólogo. Oh, mira. Por un diamante, Numa nos dan 16 de piedra luminosa. Es un poquito raro. Es un poquito raro. Es que te diga. Voy a mirar más. Voy a mirar las otras ofertas. Este no me gusta. Florista, carísimo. Vizcamurcia. No le queda nada a Vizcamurcia, ¿eh? ¿Se las has comprado todas? ¿Numa? No, solo tenía una y me la vendió, pero me la dejó a mitad de precio. Ah, vale, vale. Sí, vendes por 32. Y yo aquí chino farmeando por una taro y me dice, sí, sí. Es que grande. ¿De dónde crees que salieron las banderas? Vale, vale. Es que flipo. Vale, te da mancha. Voy a mirar el resto de los comerciantes, a ver si tienen algo interesante. ¿Habéis mirado? Este librero, por ejemplo, que los vende a cambio de hierro. Puede ser interesante. Uf. Botín 3 por 29 bloques de hierro. Me parece poco caro, ¿no? 29 bloques de hierro. Joder. Es mucho hierro, ¿no? Toque de seda por un stack. Vale, eso me parece más interesante. Pero 29 bloques de hierro. ¡Qué locura! Deja a Apolo. Ha sido un malentendido. Y ya está. Apolo ilumina o llamo a salida. Las de Shulkers, por ejemplo, desde que yo he venido, desde que sigo viniendo yo al mercado, nunca hay stock de Shulkers. Digo, joder. Si hubiera, las iría comprando, pero... Al final, un día compré una caja sorpresa por quedarme la Shulker. A ver. Yo es que es un... Porque me lo han dado, porque... Si hubiese estado en una vida de aquí, podría haber cogido tranquilamente. Me llevaba 30 y ya no tenía que hacer eso. ¿Qué es que tenía? Qué locura. Sí, Azul. ¿Qué es fácil de... Bueno, pero yo, por ejemplo, me cuesta. Me cuesta, ¿sabes? Porque no tengo mucha práctica en recoger esos objetos y... Y... Bueno. Si puedo farmear y cambiarlo, ¿sabes? Pues lo cambio. Y así al que le cuesta menos hacerlo, pues mira, se lleva ese beneficio. No, pero es que... Hostia, aquí hay Vin Diesel. Sí, perdona. ¿Matar Phantom? ¿Y qué? ¿Qué hay? ¿Matar Phantom? Sí, va a ser a lenta. Ah, yo es que... Antes de... Yo es que ves esa parte, no lo sabía. Hay también, a dos diamantes, reparaciones aquí Vin Diesel. Que supongo que se habrán hecho la competencia y se habrán ido ajustando el precio. Y golpeó cuatro por tres diamantes. Bueno. Vin Diesel. Vin Diesel se llama este vendedor, ¿eh? Golpeo. Sí, pues... Y este, la Rosalía. Rosalía. Ah, ya está. Pues ya lo he visto todo. A ver, el librero este... Se les ha acabado lo vendido a este librero también. Fuera. Pues nada, chiquis. Yo voy a volver a... A esa familia. A ver si puedo acabar un poco esa parte. Me voy directamente con el home que tengo allá. Vale. Genial. Genial. Muchísimas gracias por pasarte por el directo. Muchísimas gracias por pasarte por el Discord. Estamos en contact. Nosotros nos iremos conectando más o menos cada noche. Más o menos. Nos conectaremos, pues eso. Sobre las doce. Quizá un poquito antes. Quizá un poquito después. Vale. Vale. Yo igualmente como... Tengo que hacer. Para notar, coger el iPhone. Genial. Genial. Vale. Por cierto. ¿Dime, perdona? No. ¿Verdad? Pero te lo agradezco. Vale. Te lo agradezco infinito. Porque la verdad es que poca gente se ofrece a colaborar así. Así que eres un crack. A ver si hay más gente como tú, hombre. Que colabore con el sistema. No, yo lo agradezco porque el servidor, la gracia que tiene, yo siempre se lo digo a Numa y a todo el mundo, es que la gracia es esa, ayudarnos. Si no, si no, que gracia tiene. Si no, jugaría individual y fuera. Pues nada. La gente no comprende. Alguien lo pide. Alguien lo pide. Alguien lo pide. Y de repente alguien coge corriendo y se... Como, pero ¿por qué se ha dejado? Venga, muy buenas noches. Bueno, no, 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 sí. Numa, dejo los libros, los mendings, los dejo en el cofre que hay debajo de los libros porque no caben ya. Está todo lleno. Y los voy a dejar aquí. Vale. Ah, al final he pillado 10 mendings. Joder. Pues vale, 10 mendings para los nenes. Si se nos peta algo, pues al menos tendremos los mendings para reponer. Vale, diría que ya está Me vuelvo a ser familiar ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué le pasa a Apolo? ¿Qué le pasa a Apolo? ¿Está aquí en las granjas ¿Qué has hecho con la madera? Uy, 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 uy Uf, Apolo está ahí con el látigo ya Oye, contesta Oye, contesta Te voy a banear Igual lo rompieron Apolo puede banear, sí Ven a la calabaza Uf, ven a la calabaza Calabaza es el nombre clave de Calabozo El otro día estuve y estaba viendo Romper Ralf Exacto Y el malo les dice Si no te voy a enviar a la calabaza Romper Ralf Me hizo mucha gracia La broma de calabaza No, en vez de decir Te voy a enviar al calabozo Le dijo Te enviaré a la calabaza Y ya está Porque como es un mundo De gominolas Y así como todo muy happy Pues le dijo Y es todo hecho de De chucherías Y de frutas Y tal El sugar rush No lo has visto ¿No? Pues nada Bueno Vamos a ver Esto Esto ya lo ha acabado Así que soy bueno Construyendo ¿No? Soy bueno O alguien lo ha acabado por mí O se me está yendo la olla O lo he hecho sin pensar Ya Porque eso también podría ser Sugar rush A ver Este hombre Lo ha hecho hasta aquí A ver ¿Qué le pasa a Apolo? Tú no me contestes ¿Qué has hecho aquí? Tú no me contestes ¿Qué has hecho aquí? Espera Lo quería poner yo Pero si tienes que avisar Le di antes sin querer Sorry Y tienes que replantar los árboles Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ah, sí Perdón Puede ser que Apolo también se equivoque Era otro Dice A ver si no replante No sé Dice Ah, era otro Yo le he puesto Un dos puntos De mayúscula El calentamiento global Es culpa de básquet Narváez Muchísimas gracias Por ese follow Que acabo de ver En el En el Twitch No sé si aún Nos está escuchando Pero muchísimas gracias No sale en el directo Porque no No he sabido Nunca configurar Que salga en el directo Pero bueno Ha habido gente Que hasta me lo agradecido Me dice Ah, pues está guay Mira si no hay Tanta actividad Tanta chufli Pero bueno Me gustaría que saliera algo Aunque fuera así Un sonido Una Una especie de notificación En pantalla ¿No? Eso estaría guay También para mí Para no ser que está mirando El móvil El móvil Todo el rato A ver Vamos a intentar Acabar esto Esto A ver Esto Lo ha acabado raro Este hombre Porque lo ha acabado Con dos bloques Por un lado O sea Lo ha hecho Como una especie De diseño propio Para acabar Este filo De aquí Entonces vamos a seguir El diseño Sería lo suyo ¿No? Vamos a seguir El diseño Ya que sé Esto me se lo ha currado Esto va aquí Entonces ahora iría El de los dos bloques Con slab Hostia Un slab No tengo slab Creo Me cague en todo A ver Ya estamos Ya vamos mal No tengo slab Y no tengo piedra ¿No? No No tengo piedra Tampoco Bueno Pues el slab Tendrá que esperar Mierda Yo tenía piedra cocinada No pasa nada Yo la tengo abajo No es verdad No te preocupes Es bajar y cogerla Lo que pasa es que no la llevo aquí Y tengo que volver A tirar otra perla Y tal Pero No es problema Voy a hacer la otra La parte Dejando el tema de la piedra Que luego ya la pondré Entonces es Bloque así de lado Y bloque de lado ¿Vale? Y en medio Es el slab ¿Vale? El slab de De cuarzo Pues entonces Aquí iría El slab de cuarzo Que no sé Cómo leñes ponerlo ahora A ver si puedo Mira Poniendo tierra Debajo O no No Usando Es que no sé Si va ahí A ver Si Va a esa altura A ver Va a esa altura Le ponemos el slab Así de De esquirío Correcto Y ahora Vamos a poner Bloques de tierra Y construiremos encima Que es lo más fácil Tierra 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 Y tierra Entonces Ahí Ponemos otra tierra Ponemos este así Tiki Y este Esto lo quitamos Y ahí irá El slab de Roca De piedra Cuando lo tengamos Y Luego seguimos El esquema A ver Estos dos Y ahora Va otro slab Y luego con Con vidrio En vez de Con Vale 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 Te lo estoy pillando Ya De creeper Terror Esto iría así Esto iría así Y entonces Ahí va el bloque Y ahí Enganchado al bloque Va El Bloque de polvo Pues a ver Si lo he hecho bien Si 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 E creeper Vale Pues llega hasta aquí Tengo esa esquina A ver Que vamos a poner Me voy a bajar Otro slab Ahí Pensad que aquí Esta esquinita Va a tener que ajustarse Con Veis Ahí va O sea que quizás estoy construyendo esto Y la estoy liando Porque si os fijáis A ver si lo puedo enseñar A ver En el otro lado está hecha ya la cúpula Y veis La cúpula Queda Plim 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 Ahí O sea que Quizás Lo que acabo de hacer ahora Se tendrá que sacar Soy así de pringao Pero bueno Esto tenemos que acabarlo Por decir algo Vamos a acabarlo Esto no sé si es que alguien lo ha tocado o qué Pero no está acabado Vamos a acabarlo La esquina La otra esquina La esquina donde está la cúpula Que veo el tejado Que es Igual te quedas ayer No he hecho que lo acabaras Digo ¿Cuál es que lo dejaste ayer? No No porque es la parte que Hasta donde hizo el creeperster Para que me entiendas Pero Porque yo todo el rato estaba haciendo al otro lado ¿Sabes? He hecho ese lado de ahí ¿Ves? No sé si me está viendo en el directo He hecho ese lado Y ahora he pensado Que yo voy a hacer el otro lado Que además es donde está hecha la cúpula Porque claro La cúpula se come aquí un poco la esquinita ¿Sabes? Entonces bueno Aquí Ajustaremos El tejado A la cúpula Y ya está Entonces esto se quedará Así ajustado Y aquí estoy metiendo Por ejemplo Ahora aquí va Si no me equivoco Va iría así Iría esto puesto aquí Aquí ponemos La tierra Luego Yo pongo tierra Porque así se Y luego hay que quitar La tierra ¿Sabes? Es más fácil de Con una pala Haces ra Y la quitas toda Entonces esto iría así Y aquí se acabaría Bueno aquí Hay que acabar Esta esquinica Aquí Vale Vamos a A ver Esto es justamente Lo que hemos hecho En el otro lado Vamos a hacerlo Que ahora lo tengo en mente Es fácil Sería El bloque en medio Y aquí esto así Esto así Vale, vale, vale El slab A ver El slab Lía ahí Y yo este Ya no lo pondría Porque aquí ya estás Digásemos Tapando La cúpula O sea Quitándole luz A la cúpula Así que Lo vamos a dejar así Con Con la avenida del tribunal Vamos Ajustaremos Ajustaremos ahí Eso sí que tendremos Que poner aquí Pared Lo cerraremos ahí Y el tejado Queda ajustado Uf Esto Esto hacer el ajuste Este es complicado A ver Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer esta esquina Como si no hubiera la cúpula Es que Teóricamente La cúpula Es para Hostia Ya llevamos una hora y media Sí Sí puede ser No llevamos más de una hora A ver Esto iría Ahí Iría con tierra Y ahí Iría Este así Y ahí Irían Los slapeos Y quedaría Esto así Y así se acaba Porque ahí Es tontería Meterlo ya Podemos meterlo Estoy liando La estoy liando A ver Aquí va Slap Podemos poner ese slap Ahí Que tampoco Molesta Y aquí Ya iría Es que Ahí está El bloque Aquí Iría A ver Iría Este así Si puedo ponerlo Y aquí Iría este así Pero es que estamos tapando Aquí la cristalera Ahí Y no tiene ninguna gracia De tapar Además Vale Así mejor Vale Vale Esto iría aquí Y esto iría aquí Esto iría aquí Esto iría aquí Ay no Me estoy equivocando Me estoy equivocando No No va así Va hacia abajo Por eso no está puesto Porque no es tan fácil De poner Hay que poner Primero la tierra Vamos a poner Lo que hay Y entonces Ahí Ahora sí Uff Joder Qué complicado Cada bloque Hay que hacer aquí Todo el meneo Uno D D D , D D , D D D D , D , D vale bueno, pues ya hemos acabado hemos dejado esto un poquito más acabado vamos a seguir con el esquema entonces ponemos esta por aquí esta iría ahí este bloque entero no lo tengo aquí, a ver, bloque entero quitamos el hacha que no nos sirve para no, estás muy callado hoy estoy pensando mucho es que no es lo mío hay otros generales pero no tienen que para detallar y odio ya saldrá lo que tiene que salir ¿qué hago con el aldeano? ¿al aldeano te puse una rienda? ¿al aldeano una rienda? no tengo ni idea si, como que fuera una vaca lo veo un poco forzado pero no lo sé creo que lo puedes pescar pero no sé si funcionará con la caña pero yo te digo no tengo ni idea ¿no va a caña? a ver uy que me mato uy que me mato es que necesito morir ese gran tengo en casa en un lugar seguro y me intercede en mis planes pues vaya tela pues vaya tela pero no le voy a dejar no, no, al de una casita o al de una zona al de un, ¿sabes? ponle un pisito ponle un pisito se un tío educado, joder se un tío educado a ver, fuera de ahí vais, vais venga sal ¿quieres salir? ¿te pucate el huevo cuando? ¿no crees? venga sal te va a costar te va a costar te lo metes para despedir el paca para despedir si, me lo ha comentado cuando se ha desconectado lo he podido ver antes de que, bueno se lo he comentado pero bueno le he dicho que no que no hacía falta la piedra ya que tenemos piedra es que no la llevo encima que he dicho una de ah, no llevo piedra aquí no tengo piedra pero no es que no tengamos es que no la llevo y me hace mandra el irla a buscar pereza mandra, pereza sí digo mandra y mandra es muy catalán ¿no? es una catalanada vale a ver esto iría así ay, que me he quedado ya sin polvo sin bloque de polvo de hueso a ver teníamos más en el almacén ¿verdad, Numa? de bloque de polvo de hueso sí, no en el almacén de aquí al lado de la construcción de esa gran familia sí lo que queda ahí voy a bajar es que no he cogido un pico que quedaba creo que aún lo tenía en el inventario y voy a buscar más que me lo he acabado poca broma, ¿eh? que me estoy acabando el material eso que dice que estoy trabajando hoy hoy estoy construyendo mira es como el que la está en mira si hay aquí bloques y tanto que hay bloques madre mía será por bloques vale vale pues ay puedo coger las slabs que teníamos ahí pendientes me llevo un poco vale y perfecto así vamos acabando cositas a ver desde aquí está está chulo ya la verdad es que no se aprecia lo que estoy haciendo desde aquí es muy complicado que se aprecie bueno sí que se aprecia un poquito ahí la puntita vamos a ver si podemos llegar uy me he quedado corto ¿eh? donde he ido a ver ahora desde aquí no desde aquí no se puede subir ay que torturica desde aquí arriba llegas llegamos con la perla a ver uff uff difícil a ver a ver si llego con la perla así bueno si es el techo y ya está si llego así a ver demasiado no ha inclinado demasiado au a ver un poquito así inclinado a ver esto sería el recto del todo lo inclino así mira 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 sí 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 justico bueno he tenido que tirar tres perlas para hacerlo pero sí pero sí funciona voy a comer un bistec que estoy tieso vale pues nada esto ya está bistec bistec que ando fuera vale entonces voy a pasar para hacer lo que nos faltaba de los slabs en el otro lado y así lo dejamos una parte como lista entre comillas y ya me puedo lo puedo borrar de la memoria ram a ver donde falta el slab aquí y tiqui 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 taca estaba ahí ah pues solo era solo era uno o sea que cuidado eh cuidado bueno y ese slabs está ahí porque ahí está la columna bueno yo he mantenido esa estructura pero faltaría la columna ahí pero es que ahí no va la columna porque va uff y estaba apretando ¿no? vale tela pues parece ser que no que no estaba apretando a ver vamos a volver a subir así a ver un poquito un poquito para atrás maría un poquito para delante ay toma en la esquinita eh cuidado me estoy haciendo un pro de las perlas ya eh no más me estoy haciendo un pro vale 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 esto estamos aquí en esta esquinita de aquí vamos a seguir vamos a seguir esto va así ahí va tierra ahí va así ahí va un bloque y seguimos para bingo esta iría así ahí va tierra y ahí va el bloque esta iría aquí uy me estoy mirando sin sin lo referente a ver que me caigo leñe leñe que me caigo así y así vale genial diría que diría que en esta parte va slab también lo voy a poner luego si no ya lo quitaremos desde abajo pero diría que va slab ahí slab ahí slab ahí y luego lo que ha puesto es aquí un bloque en la esquina así vale hay que hacer más slabs de cuarzo es la vea no bueno veo que esto por ejemplo el quiebra el trigo se puede hacer bloques de ese bloque pero es lo único sí bueno es lo único que se puede así juntar de la comida el resto también por ejemplo las sandías las puedes hacer sandías o melones sí y qué más creo que ya está el resto las calabazas no hay más y las zanahorias no se pueden destaquear más que el stack de 64 y poco de cosa más vale va seguimos seguimos yo no yo estoy bien ahora no 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 ole 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 a tiki 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 da diría que ya casi casi lo puedo hacer de memoria esto que me puedo equivocar seguro pero bueno espero que no me equivoque vale genial genial vamos a ver esta hay que hacerla porque esta queda muy al aire así que esta hay que hacerla vamos a poner slabs ahí y nos quedamos tiesos de slabs otra vez opa ese lo la he cagado no si no si a ver si no me mato ahora bien no me he matado correcto vale ahora sí eso y así y ahora hay que poner aquí tierra para poner para poner esa no bien tiki 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 Ya estamos con los bichos estos del demonio Qué cansinos que son Y alguno me dirá Tú también eres un cansino que no duermes nunca Bueno, pues se intenta, ¿vale? Se intenta, pero Cuando uno, joder, se lía a construir Pues se lía ya No piensa en dormir Me pasa en la realidad No me va a pasar en el juego Vale Y aquí Joder con los bichos Muere, bicho, muere Voy a saltar Home, home Uy, ah, no sé qué he puesto Home, home Saltando Saltando, durmiendo Saliendo de la cama Saltando otra vez Al home del Del emirador Y desde aquí Perlaza al aire Tuma He caído donde quería Estoy en pro de estas cosas ya Vale Vale, vale, vale Entonces En esta línea Iría la escalera invertida Me voy a tener que comer un Un filete Filetazo Vale Ahora sí que me ha dado un poquito de lagnuma He comido el filete Y ha tardado El doble en comerse el filete Pero bueno Vamos a bajar así A la antigua Vamos a quitar estas Con la palita Vamos a quitar esto Esto fuera Desde aquí puedo poner En la escalera No Hay que bajar Un par más Así que Con cariño Mierda Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No me he matado De milagrito Milagrito, chico A ver Vale, ahora sí Esto fuera Y si no me equivoco A ver ¿Ves? Ahí se ve Cómo pusimos la escalera Un bloque por debajo Del tejado Si el tejado está ahí Sería ese bloque La escalera A ver A ver Esto Está a la misma altura Correcto Pues va Ahí la escalera Y va Tal que así Para que se vea bien Toda la forma De la escalera Al final ¿Qué ha pasado? ¿El apolo ¿Ha matado a eso o no? No Se había equivocado Había sido otro ¿Ya ha matado al otro? El apolo No sé No sé Quizá ya no estaba Ni conectado El otro Lo más probable Es que el otro Ya no estaba conectado Vale Pues vamos a poner ese perfil Por ahí Por ahí Nos vamos a ir Y vamos a ir cerrando Por ahí Vamos a hacer toda una pasarela A ver Shift Y nos vamos ¿Por qué no creas La tierra para adelante? Porque solo es para poner Esta Esta fila De escalera ¿No es más fácil Para adelante En vez de tanto Shift Y para atrás? Bueno Para adelante Pero tienes que ponerla En algún sitio Entonces voy para atrás Porque la tengo que apoyar En la tierra Que está Ya hecha Es solo por eso El tema de la De ir con Shift Y hacia atrás Y este iría ahí Y este iría ahí Uy que me mato Y este iría ahí Esta tira la tiene que ir fuera Y A ver Que no me quiero matar Al tonto También se nos están acabando Las escaleras Cuidado Y esto iría ahí ¿Qué te parece? Chico ¿Qué te parece? Pues nada Horita y media Son las La una y media De la madrugada Del día 20 ya En este caso Ya es la noche Del lunes al martes 19 a 20 de agosto De 2019 Y vamos a medio Dejarlo aquí Voy a subir Con antorchas Y voy a antorchar Como había hecho Este hombre Para que quede Un poquito más Acabado Para que nos entendamos Ahora no puedo Subir por aquí Así que voy a tener Que hacerme Una escalera rara Aquí Un ascensor Uno más No, no hacía falta tanto Uh, se me acabó la tierra Pero tengo más A ver No me quiero matar Vamos Este me había Entorchado de esta manera Pues vamos a seguir Ese esquema Y de esa manera También quedará Iluminado igual Y tendrá El mismo color Porque si no Las cosas Dependiendo de la iluminación Tienen un tono O tienen otro Y en el otro lado Igual Y con esto Habremos acabado La reformita Que hemos hecho hoy Que hemos acabado Hemos ampliado Este trocito Que ya no había hecho Que tenía dudas De creeper Ser como lo queríamos Y al final Lo que he sido Dándole continuidad Y punto Vale Faltará No, no faltará Ya veremos si aquí Ponemos algún bloque O algo Para cerrarlo bien Porque está cerrado A esta altura Pero recordad que Estas dos torres No van A la misma altura Porque esta torre Está un bloque Más hacia atrás Que por lo tanto Que por lo tanto Ese bloque Se genera aquí Que pondremos Un slab O algo Pues ya Ya veremos A ver lo que ponemos Me voy a llevar La mesa de crafteo Que seguramente Por ahora No será necesario Más Uy Buah Ahí había esto Debajo Y con esto Y un bizcocho Vamos a ir Cerrando El directo No tengo Por mandra La imagen Porque la verdad Es que la tengo Colgada En el En el drive Y simplemente No he entrado A descargarla La imagen De muchas gracias Por estar en el directo De parte de Frater Club Y crítica a videojuegos Pero Lo diremos En voz alta Vale Luma Alguna cosita ¿Quieres comentar algo? Estamos ya acabando Vale Iría aquí El slap Pero no lo pongo Ya Pues nada Luma ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Quieres que pasemos Por tu casa? Para ver lo que has hecho Si quieres Vamos a hacer un vistazo Vamos a hacer un vistazo Rápido Antes de dejarlo Y ya con eso Cerraremos El directo De hoy Me pongo las perlas Voy a viajar Con perlas Hoy Así Tirándolas Para adelante A ver Estamos en esta esquina Vamos a ir primero Por el tejado Hasta el final Vale Esto Uh Uh ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? Aquí alguien ha entrado Ah Esto lo habría hecho El clipe En su momento Pero aquí Paró ¿Qué es hacer? Sí La parte del tejado Claro Que estas columnas De aquí Que están al lado De las torres Tienen la misma altura Las primeras Pero estas no Las grises Son más altas Entonces esto Seguramente Lo tenemos que quitar Pero Sí que lo haremos Encima de esa Sí que lo haremos Y haremos el tejadito Alargaremos el tejadito Por aquí Y cerraremos Por aquí El tejado Le daremos aquí Continuidad A este tejado Y blim 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 ¿Sabes? Ya lo haremos Nos queda Por hacer Las La El cambio De las De las columnas A cuatro En vez de dos Que eso va a ser complicado Porque el diseño Tampoco lo tenemos Muy en mente Pero al menos Habíamos acabado Con esa parte Así que Estoy contento Hemos acabado Una gran parte Y Voy a ir a ver Vamos a ir a ver Lo que ha hecho Lo que ha estado haciendo Numa Vamos a lanzar Una perla Así a lo loco Placa Oye Nos hemos ido A cuenca Vale va Otra Flash Vale Eh Fran Tenemos aquí FJMM No sé quién Está en línea Vale Vale Vamos a tirar otra Perla hacia allá Più Me piro Me piro Con una perlita A ver Uy va Aquí hay un laguito chulo Espero que nadie lo rompa Si Si A ver Uf Un Enderman He visto por ahí Corriendo Con tierra en la mano El Enderman Eh Eso que es Eso que es Eso que es Numa Un ló 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 Lo que me ha pasado aquí Vaya liada Me está a punto de matar Dios mío Come Come Me ha parecido Se ha caído como un trueno Y me ha parecido un montón De esqueletos En cada Hay ese esqueleto Se ha empezado a pegar Entre ellos Yo creo que me hubiera caído una mepa de eso Que era un trueno Yo tenía una mepa de eso Pero como que trampa ¿Trampa de quién? Estoy pegando hachazos No veo lo que tenía en la mano No hubiera cogido la espada Pero no No sale así Que me mata Que me mata No aguanta el esqueleto este Joder Me ha comido otro filete Me he quedado cuatro corazones Cuidado Pues No sé Numa Ha aparecido aquí Tira una perla Y al caer con la perla No sé si es que Las perlas son del demonio Pero me ha saltado aquí Una mega trampa con la perla Vale Ya veo tu construcción Cojonudo Con tres o cuatro perlas Hemos llegado Estoy en la parte De aquí abajo A ver Mira A ver Oye Ah si te estoy viendo Hinchadísimo Dime Tienes flechas Puse el F50 Si si Tengo algunas flechas Ya ves que vengo Soy un veterano de guerra Vale Pues Voy a saltar Una última vez Me voy a Enclastar Contra tu pared Vale Ya está Uy A ver 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 Oh Cristaleras Que grande Además son Oh es la bandera Nene La acabo de ver ahora Es la bandera Te estás haciendo Independientista Te estás haciendo Independientista Cuidado Numa no es Independientista Pero le está Molando el rollo Si le sigue el rollo Al que hizo la bandera Y entonces la ha cogido Así como esquema Está guay Oye Por la vez Es chulo esto Tiene un rollo A ver Por aquí Esto que es esto Cuidado Numa Una puerta en esquina Ahí te lo has currado Fijaos la puerta Que grande Interesante Me gustan estas ventanitas A ver Es un poco Torre de defensa ¿No? Quizá me falta La parte de poder subir Hasta arriba ¿No? ¿O no? Ah si que puedo subir Hasta arriba Por la otra escalera Claro Es que soy un ansias Soy un ansias Uy, uy Voy, voy, voy Continuo Uy, uy Pensad que era más bajita Esta torre Grande Torre de un zaco Joder nene Que torre acá Te has cascado aquí Uf La caída es guapa ¿Eh? Y las vistas son chulas Con la parte esa Del agua Ahí Una bola Contra el suelo Y ya está Ya Carga de chums No sé que No, está chulo Las vistas son chulas A ver Aquí he puesto Un poquito de fuego Esto está guay Esto está guay Ah, y se puede entrar Por las torres ¿No? Hay un acceso Por las torres Has tirado para abajo Perdona Nomás que no te escuchaba Vale, voy para abajo Y ve Vale, entramos Vale Esto también lo has cambiado Puede ser que hayas hecho Mejoras en el acceso Este Se me va la olla Ya no sé Voy, voy, voy Voy contigo Ah, mira Qué bueno Caballitos aquí Eh, estos hornos Molan Son simbólicos ¿No? Pero molan Los caballos Es que Es que Les trajimos Es una fragua ¿No? Esta es la parte De la fragua Y Está guay Esa es la aldea No Aquí va Tu aldeano Que era Granjero Y luego por aquí No sé qué amplía Catacumbas Mazmorras ¿Por qué habías puesto Esta obsidiana aquí? Es como una puerta Súper complicada De hecho no A las rodillas No mola esto Esto No mola Me gusta lo que os puesto Arriba De la madrida esta Tiene un rollo Esto Las vallas De madera Para separar Unas de otras Tienen un rollo Te cierro Para que no salga Nadie De dentro Opa Y esto Aquí ¿Qué vas a hacer? El despacho Del guardián De la Y de la cripta De la De la mazmorra ¿No? No La sala de torturas Al momento Sí Eso ya va a ser mañana Sí Déjame salir Uy Me tiró una perla Sin querer La llevo en la mano Y la he tirado Me gusta el rollo de caballos De aquí abajo Está guay ¿Tiene una despensa? Ah, está guay Está aquí Tu aldeano En la despensa A ver 22 de trigo 17 patatas 17 patatas Pero son cocinadas No Sin cocinar Genial La de zanahoria Es la que tienes fundida Pues se te escucha Fatal A ti te escucho bien 10 melones 10 sandías O una esmeralda Y ya Yo lo que hice Por ejemplo Los pasteles Las tartas No sé Si tienes más cosas Para desbloquear Entonces Como él te da Después de la tarta Yo creo que Quizá te da algo más ¿Has intentado Darle esmeraldas Por tartas A ver si desbloqueabas Algo más? Y no Yo siempre Esto lo digo Porque Pruébalo A ver si desbloqueas Algo más Que quizá te da Yo que sé Tartas de calabaza O yo que sé Lo que sea Mira Lo máximo Que he conseguido Es Lo primero Te digo Y es Luego 8 clavazas Una Esmeralda Una esmeralda 3 tartas De clavaza Y el sandía Es una esmeralda Una esmeralda 7 manzanas Una esmeralda 7 galletas Y una esmeralda Una tarta Las galletas Son relativamente Fáciles Creo de hacer Ahora no me acuerdo Pero En su momento Yo creo que Si las hizo Las hice Tenías que utilizar Del cacao Y no sé Qué rollo Pero bueno Oye pues está guay Lo que pasa Es que este aldeano De aquí se te puede escapar ¿No? Ponele una puerta O algo O una Una valla Para que no se te escape O lo quieres Tener libre por aquí ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si me escuchas No me escuchas Pues bueno Vamos a ir cerrando El directo Estoy cansadico ya Llevamos Estamos ya cerca De las dos horas De directo Vas a ¿Qué estoy haciendo? Ah ¿Estás poniéndole valla ahí? Usted está Tiene un rollo ¿Y puerta aquí No has pensado ponerle? Ah Cuidado A ver Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora Ahora Quizá no puede salirse ya Creo que no se podrá salir ya Ni por aquí Me gusta más Con la valla De metal Con estas Que no con la Con la Que me gusta más Como queda esta Que no con la trampilla La trampilla me parece Un poquito chunga Pero la valla Es como más transparente ¿No? Está guay Y esta tú Haces así Keshop221900 P-E-N-E P-E-N-E Muy bien Me parece interesante Que entres a nuestro A nuestro Twitch Para decir La palabra P-E-N-E Pero tranquilos No nos asusta Todos los que estamos aquí Tenemos P-E-N-E Así que No nos vas a asustar Con eso Uuu Es como si dices Pie ¿Sabes? Todos tenemos Dos pies Así que O dos Uno O dos pies Tampoco no Que me estoy enseñando Así También Mira te veo Ahora ya te veo A ver A ver Que más Ha hecho este hombre Que has puesto Un árbol Ahí Ah no A ver Que has hecho Has puesto Este mirador Por cierto Numa El otro día El otro día Hablando con Mirando el deep map Con Fran Me dijo Me dijo Oye Cuidado Que ahí Enfrente del río O sea Al otro lado Hay como un montículo Lo ves Y decía Fran Estaría chulo Si al final Numa Quiere hacer Puente elevadizo Que el puente elevadizo Fuera desde ahí Y yo Hostia Pues Podría estar guay No sé si tenías pensado Numa Hacer un puente elevadizo Eso Eso Lo des Que has hecho Aquí una cascada De agua Interesante ¿Has hecho Un parque De atracciones Acuático? ¿Qué? Aquí haces Como un Sí Tomo Pues está bien Mira Te pones una barca Y la lía Es parda La cosa es Dice ¿Qué dices Numa? Yo como Unas botas De agilidad acuática No sé Que por suelo No, please Ya está Bueno Del otro lado Para Para Este Valle Me hago ¿Cómo se llama? El Pueblo O Bara Lo que sea Bueno Pero el pueblo Lo quieres poner En el otro lado Del lago Dices Porque si no También lo que podría quedar Chulo Y me vas a matar Me vas a matar Porque ya me lo dijiste Es quitar la carretera De la sala familia El reborde Que hemos hecho De carbón Quitarlo Hacerlo Tipo camino No es más Medivaloide Y Y que el pueblo Fuese Entre esto Y la O sea Ir rellenando El espacio Que hay Desde aquí Estabas La familia Con casitas ¿Qué te parece? Con casitas Y la gente Pueda entrar Y hacer su casita Con caminitos O sea Con el pueblo Con el pueblo Que tú defiendes Por decir algo Desde el castillo Que hay Sean casitas Y que además Podas decir Entre comillas Que puedas decir Que la sala familia Es como si fuera Tú ¿Sabes? Forma parte De todo el mismo ¿Sabes? Del mismo pueblo O de la misma zona O del mismo ciudad ¿Sabes? Y pues Se podría Se podría Combinar Yo creo que Es muy medieval La familia Así que Lo que sí que Sobraría Es la parte De la De la carretera De De carbón Transformar eso En camino Eso Lo vi yo Bien El que viste Perdona Noma Está pensando Mirando Mirando Los bloques Desde el Tignático Puff Es que esto Si alrededor De la iglesia Fuera pasto Con flores Es que ya Pues yo creo Que lo haremos Y es más Yo creo que Podemos poner Zona de flores Y luego Podemos hacer Como zona De cultivos También Como si alguien Se hubiera puesto A cultivar Las zonas Alrededor De la sala Familia Hubiera hecho Pues como Parterres Con Con trigo ¿Sabes? Y con calabaza Yo que sé Bueno Irlo decorando Así también Más medieval No tan moderno Yo creo que sería Un rollo El carbón Y si lo reciclamos Lo quitamos Y lo amplís Con un pico O remorra Y luego Podemos hacer Una especie De 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 Empedrado ¿Sabes? De zona De piedra Como un camino De piedra Con Haciendo una combinación Así un poco Random De De las De las piedras básicas De roca De andesita Pulida Sin pulir Y ¿Sabes? Y piedra O slabs de piedra Y tal Darle hasta un poquito De De volumen Que no sea todo Super plano Darle al camino Un poquito de volumen Con slabs Y tal Y oye Yo lo compro Además Ya te digo Podría dar más coherencia Con lo tuyo Yo creo que quedaría Más chulo Y lo que dices tú También de las flores Zonas con flores En vez de De la calle Y la carretera También lo veo Así que Vale Ya lo haremos ¿Y de momento? Esto lo habéis Esto lo habéis ganado ¿No? Esto lo habéis rellenado Esto es Digásemos Es Porque desde abajo Me ha parecido Que estaba como rellenado ¿No? Sí Esto es algo Que me recuerda ¿No? No, no, no Esto Esto que está rellenado Y hay un árbol En el centro Este árbol Le tienes que quitar Las hojas Y que sea De madera blanca Gondor El árbol Que sea de madera blanca De Gondor No Flipado De Señor de los anillos ¿No has visto la peli o qué? Ah, vale Digo A ver si ahora La ha visto este hombre Es que además Está puesto así En una especie De saliente Hacia afuera ¿Sabes? Esto Me recuerda mucho El árbol en medio Y este saliente Hacia afuera En vez de hacerlo cuadrado Lo haces en punta Y triunfas ¿Sabes? Pues hombre Pues la referencia Ya que tenemos El ojo de Sauron Allá ¿El ojo de Sauron? ¿Dónde está el ojo? Ah, es verdad Es verdad Cuidado Oye Yo esto En vez de hacerlo recto Lo haces así como Más en punta Y triunfas Y el árbol Ya te digo En vez de hacerlo De no sé Lo que has hecho De roble oscuro Parece ¿No? Lo haces con Lo haces sin hojas Y con Con la madera blanca Que nunca me sale el nombre La que tenemos Un montón En el cofre Abedul Creo que es abedul Sí Le pones aquí Unas buenas ramas Con el abedul Así echas a mano Y te queda Una Una referente Ahí guay Así ¿Sabes? Oye Tiene un rollo Así me mola Pero si lo haces En blanco Sin las hojas Yo creo que la gente Dirá ¿Sabes? Uy Esto es Señor de los anillos Además tú Le puedes meter ahí Epicidad Decidiendo que este árbol Es el árbol Primigenio Que había aquí Bla Lo que tú quieras Le puedes meter ahí Lore ¿No? Como dicen Pues nada Numa Dos horitas De directo Vamos a Vamos a ir cerrando ¿Me decías algo? Perdona Sí Que digo Lo dejo ahí O lo destazo Para la parte Adelante Pues eso Es un poco Indiferente Eso también Con lo que te A lo que te cuadre Más No te sé decir Si en la película Está ahí O más atrás También tiene Es una Tiene proporciones Diferentes Porque en la película Creo que tiene Como una mini Plazoleta Y es más pequeño Es un árbol Bastante pequeño Entre comillas Entonces tú A lo tu gusto A lo grande Que quede chulo ¿Sabes? También Para el pueblo Oye A lo Quizá más cerca Se verá más Porque quizá ahí Desde abajo No se va a ver Porque no lo va a tapar Nada Lo dejo aquí Puedo hacer Eso ya Eso ya va a tu gusto Bueno Numa Alguna cosita más Vale Pues con el árbol De Numa Vamos a dejar Vamos a Intentar coger Una perspectiva De lado A ver si puedo Un segundo Pasar tu muro A ver ¿Puedo pasar tu muro? Hacerme el loco Sí Voy a hacerme el loco Un segundo Qué ilegal Dios mío A ver Desde aquí Esta perspectiva Me gusta más En la clínica Pues aquí Viendo el árbol Uy Se me va el ratón Viendo el árbol De Numa Con su construcción Joder No es simplemente Dejar aquí En estático La imagen Desde aquí Nos vamos a despedir Y como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar en el directo Recordaros que esto Estamos en Twitch Si me veis en Youtube Es en diferido Y tenemos Discord A vuestra disposición Tanto de De Father Club Como de Crítica Radiojuegos Y tanto Father Como Crítica Tenemos Instagram Twitter Tenemos de todo Twitch Así que Nos podéis seguir En las redes Nos podéis Preguntar Y en definitiva Muchísimas gracias Muchas gracias Numa Por todo Gracias Fran Por las redes Y el estar ahí Ha estado el pobre Todo el directo Cuantando mi rollo Dos horitas Y pues nada Nos vemos mañana Vale chicos Buenas noches Fran trabaja Dice Numa Fran trabaja Que no hacen nada Pues nada Muchísimas gracias Numa Muchas gracias Muchas gracias Maryland Porque estamos aquí En el servidor de Maryland Ya lo sabéis Y nada Mañana más Ya sabéis Ponerle Maryland En vuestra vida Pongan Maryland En su vida Hasta luego Me despido Por el chat Bye bye Uy La lío Cerramos directo La lío La lío La lío